hola bienvenido te voy a enseñar en este vídeo cómo dibujar un rosa manga o por lo menos el método que utilizo para empezar vamos a dibujar un círculo tratemos de que este círculo esté lo mejor proporcionado de igual forma no te preocupes si no lo consigues recuerda que con la práctica irás mejorando ya que tengamos el círculo lo que vamos a hacer a continuación es partirlo a la mitad con una línea horizontal de esta forma después la línea inferior la partimos a la mitad y trazamos otra línea al ras del círculo y otra línea fuera del círculo pero con la misma longitud muy bien ahora vamos a trazar una línea vertical a la mitad de este círculo una vez hecho esto vamos a trazar dos líneas verticales al costado del círculo como lo puedes observar esto es porque el rostro en las partes laterales es plano no es circular y ahora vamos a dibujar estas diagonales donde está las últimas dos fracciones de nuestras líneas de referencia como puedes observar uniéndolas en el punto medio donde está la línea vertical a la altura donde dividimos el círculo a la mitad vamos a dividir esta línea en tres partes iguales esto para dar una referencia de dónde colocar los ojos y dar simetría uno con el otro el espacio que hay entre los dos ojos es otro con ello nos vamos a ayudar a tener más proporcionado esta parte sin tenerlos tan alejados ni tan cerca uno del otro ahora vamos a dibujar lo que sería la parte del iris y la pupila en ambos ojos cuando dibujemos la pupila también en la parte superior le doy ese efecto de media luna para recrear lo que sería un efecto de luz ahora vamos a dibujar la nariz la vamos a ubicar a la mitad de la penúltima fracción la boca la vamos a dibujar al ras de la línea 3 yo hago esta línea horizontal y una curva hacia abajo y otra pequeña curva hacia arriba las cejas las voy a colocar sobre la línea 1 muy cerca del ojo en este caso como estoy dibujando un rostro femenino voy a hacer las cejas muy delgadas las orejas van a ir dibujadas aproximadamente donde terminó la nariz y donde empezaron los ojos cabe mencionar que en el estilo manga varía mucho la proporción dependiendo del estilo de cada chimene llegado a este punto ya hemos estudiado la mayoría de las proporciones del rostro visto de frente ahora sólo nos falta colocar el cuello en este caso delgado y empezar a borrar las líneas de referencia ahora sólo falta darle más detalles a nuestro dibujo para que se vea con un mejor acabado en este caso yo lo estoy agregando unas pestañas y enseguida le voy a agregar el cabello para la parte del cabello lo voy a dejar en un siguiente vídeo la explicación ya que es un tema muy extenso y vale la pena ser analizado técnicamente si estás practicando recreando este dibujo te recomiendo que solo lo uses como referencia en esta parte del cabello lo importante de todo este vídeo era enseñarte las proporciones entenderlas y utilizarlas llegando a este punto lo único que estoy haciendo es remarcando las líneas que fui trazando y en la parte de los ojos empecé a darle sombra marcando desde la parte de arriba con más intensidad y fui degradando cuando fui bajando de igual forma le di sombreado el cuello para darle más volumen y profundidad al dibujo coloca un poco de rubor en las mejillas claro esto es opcional y también coloco un poco de sombra en el cabello en un siguiente vídeo también hablaremos de las sombras y bueno este sería el resultado de dibujar un rostro manga visto de frente a continuación en la parte derecha empecé a dibujar un rostro manga pero ahora de un chico lo puse a una velocidad diferente ya que son las mismas indicaciones y proporciones solo varían dos o tres detalles aprovecho para decirte que es necesario que es necesario que practiques estas proporciones y trates de memorizarlas no significa que cada vez que dibujes tengas que emplearlas ya que con la práctica lo vas a ir recreando casi automáticamente ya que en lo personal a mí me sirvió mucho para mejorar mi dibujo la base del dibujo son las proporciones tú puedes ir variando el estilo que manejas tanto el tipo de ojos, de nariz, de boca, de orejas, de cabello, accesorios pero siempre y cuando las proporciones sean las más aproximadas posibles ya que esto le dará más simetría a tu dibujo y por ende más estética como te podrás dar cuenta en el dibujo del chico las cejas son más grandes y el cuello un poco más amplio son consideraciones que tienes que tomar en cuenta ya que son facciones que nos diferencian entre los hombres y las mujeres en general puede haber cosas particulares diferentes pero en general así es si te gustó este vídeo házmelo saber en los comentarios dale like, comparte y activa tus notificaciones para que más contenido como este te llegue muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo